Ya otra vez estamos bajando hacia Val de Nuño, y allí voy a tomar un café en el bar. ¡Wey! Porque voy bien de tiempo. Ese día fue el primer día de noviembre, que es el día cuando la gente suele ir a los cementerios a poner flores en las tumbas. Y a ver las tumbas de su familia, de los difuntos. Y está vinculado, claro, con el 31 de octubre, que es la noche de Halloween, el día de los muertos, se llama. Entonces, tanto en México, en México ya lo hacen a lo grande y ellos pasan toda la noche allí, la noche del 31, creo que pasan toda la noche en los cementerios. Y montan una fiesta y bailan y tienen una comida y todo. Pero en España no. Lo que pasa es que el primer día de noviembre, creo, van a los cementerios para limpiar un poco, para poner flores y para pasar un poco de tiempo con la memoria, supongo, la memoria de los difuntos. Y bueno, ahora estoy entrando en el pueblo y yo voy a ir al bar y tengo la cámara puesta en mi pecho. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a verme pidiendo un café y luego pagando el café. Y bueno, lo hemos visto antes cuando bajamos durante las fiestas, pero hoy vas a ver un poco más de lo que pasa en el bar. Vale, entonces nos vemos en el bar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la bicicleta? Bien, bien. He cruzado contigo por la cuesta. Pues, la cuesta allí. ¿La cementerio? Sí. Sí. ¿Me pones un... ¿Cortado, porfa? Cortado. Gracias. Como de toda la vida, ¿no? Claro. Ya aprendí a mí. No. 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 ¿Cuanto es? No. 1.20 Gracias Hasta luego Bueno, entonces Ese ha sido el bar de Valde Nuño Ya lo habéis visto Antes, durante las fiestas El bar es, bueno, es el único bar que hay en Valde Nuño Y yo tengo un plan No sé si os habéis fijado en el hombre detrás de la barra El hombre un poco más mayor Pues él se llama Antonio Y él con su familia Ellos dirigen el bar Pero también tienen una finca Y viven en el campo cerca del pueblo Entonces, mi plan es hacer un documental del pueblo Y yo voy a hacer muchas entrevistas con la gente Con la gente del bar También he hablado con la gente en el ayuntamiento Y voy a hacer Voy a entrevistar al alcalde Que se llama Óscar Y también a la mujer que trabaja en el ayuntamiento Que se llama Mónica Y si puedo Yo voy a hacer entrevistas con Con la gente del pueblo La gente que vive allí Porque Valde Nuño Fernández Es un pueblo de verdad Y lo que pasa en España Es que los pueblos ya Se están perdiendo un poco Porque a la gente le gusta estar en la ciudad Le gusta tener sus tiendas cerca Etcétera Y cada vez hay menos gente en los pueblos Que es una pena Porque los pueblos son ¿Sabes? Son muy bonitos Son muy Es Forma parte de España De la verdadera España Entonces Yo quiero hacer entrevistas Y un documental Y es mi proyecto de este año Tengo mucha ilusión Y ahora voy para casa A descansar Hasta luego chicos